Un partido complicado que al final pues obviamente les deja conclusiones a ustedes a nivel de equipo. Sí, la verdad nos vamos muy dolidos, un partido donde nosotros queríamos venir a ganar y a pasar de ronda, lastimosamente nos vamos con un resultado adverso y capaz en los momentos que mejor estábamos jugando, nos cae el segundo gol, la verdad que todos nos vamos muy molestos, la verdad que la gente hizo un gran viaje hasta acá y nosotros capaz no pudimos revertir esto, pero bueno la verdad que hay que corregir mucho, nos encontramos con una cancha difícil, rápida y bueno creo que nos complicamos al final y la verdad que nos vamos muy tristes. Ese gol tempranero sin duda alguna inclinó la balanza. Sí, un equipo que se nos vino encima desde el primer minuto, sabían lo que querían, lograron un 1 al 0 y nosotros logramos emparejar las cosas, tuvimos ocasiones al gol, no las concretamos, pero al final creo que tenemos que ver al juego y corregirnos individualmente y colectivamente y para poder sumar y para poder crecer como futbolista también. Gracias Benji.